¡Soltad vela! ¡Vámonos! ¡A toda vela! ¡Mira lo que ha traído el viento! ¡Saludos y buenos días, caballeros! Una vez más, la iniciativa del Capitán Cook nos fue de ayuda. He encontrado al hombre que usted buscaba. ¿A de Wale? Exacto. Lo vieron por última vez en el fuerte francés a dos leguas de aquí, por el Rí. ¿Qué estaría haciendo ese canalla en un fuerte francés? Reparando su navío, supongo, después de Louisbourg. Gracias, maestro Cook. Nos encargaremos. Adiós y buena suerte, caballeros. El fuerte está ahí delante. Bien, pues sigamos adelante. ¡Fuera, marres! ¡Cazad el viento! ¡Desplegad todas las velas! ¡Toda vela! ¡Estos ríos! ¡Apenas tienen corriente para un trasatlántico! ¡Será prácticamente imposible maniobrar! No se trata precisamente de maniobrar. Bueno, no sé de qué se trata entonces. Apartémonos de su camino. Podemos intentar rodearlo. Nos veniremos a los ríos más pequeños, por donde no pueda seguirnos. Y debemos intentar que no nos vean. No nos conviene llamar la atención. ¿Por qué los franceses traen un barco como este? A medida que la guerra llega a su fin, se vuelven más desesperados. Hagan lo que sea para ganar potencia de fuego. No querrías que el Capitán Cook se ofendiera, pero nunca había visto un navío con semejante potencia. Bueno, no es mi tipo. Todo lo francés tiene un encanto especial. ¿Te he hablado alguna vez de Madame René? Bueno, ese no era su verdadero nombre, pero... No, no es. Creo que conozco un lugar seguro para desembarcar. ¡Vamos! ¿Cuál es el plan? ¿Bombardear el fuerte? Sería una imprudencia saltar el fuerte sin más. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Me encargaré de eso. Claro. Hay que atracar en un lugar. ¡Fuego! ¡Aganchilado! ¡Dejad solo la mayor! Yo iré al fuerte. Averigua qué está haciendo Adewale ahí. Que el Morrigan no se aleje mucho a Gist. Por supuesto. Me aseguraré de que esté cerca y a salvo. Suerte. La suerte no existe. Maestro Kenway. ¡Oh! Ah, dónde... Allah... ¡Aganchilado! ¡MT- ¡Suscríbete! 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 ¡Adehuele ha varado su barco! ¡Táctica noble! ¿Ha salvado a su tripulación? No, los ha reagrupado para luchar. Será mejor no decepcionarlo. Yo me encargo de distraerlo. Tendréis que encontrar otra forma. ¡Adehuele! ¡Adehuele a un trágico! ¡Tengo un golpe! ¡Los de golpe! ¡Adehuele a un golpe! ¡Adehuele a un golpe! ¡Soy le duele a un golpe! ¡Le duele a mis dos! ¡Soy le desg столbe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Haz igual, eh! ¡Perdóname! ¿Osas implorar perdón, hijo? El infierno espera a traidores como tú. Pues partiré con orgullo, sabiendo que he hecho lo correcto. Pero ya no importa. Aquiles ya tiene lo que necesita. Pues mataré. Hasta el último hombre que lo defienda, si debo. No puedo dejar que triunfe. Te has... convertido en... un monstruo, ¿sí? Puede que sí. Puede que sí. ¿Súcríbete al canal? ¡Vamos! Llegados a este punto, la guerra no ha terminado, pero los franceses han perdido su empuje en las colonias. Ahora los templarios pueden centrarse en los asesinos. Aún tienen cientos de hombres trabajando para ellos en Nueva York. Vamos a ver qué papel tiene Shea. ¿Cómo avanza el asunto de los precursores? Estamos reuniendo naves y provisiones, pero es difícil sin un destino específico. Mis hombres ayudarán. También tengo tripulación de sobra, Chevalier. Hope descubrió cómo reproducir el experimento del Maestro Franklin. Pronto encontraremos el próximo yacimiento. ¿Y estás segura de que puedes hacerlo? Soy muy observadora, Mentor. El artefacto estará listo. Muy bien. Manténme informado. Debemos averiguar dónde se esconde Hope. Muchos criminales de Nueva York le rinden cuentas a ella. Hay que encontrar al gran maestro. Hay que encontrar al gran maestro.